Hola a todos. A continuación les presentaré seis razones por las que quiebran los ricos, según Robert Kiyosaki. Razón número uno. La gente que ha crecido sin dinero no tiene idea de cómo manejar mucho dinero. Si una persona no ha sido capacitada para administrar grandes sumas de dinero o no cuenta con los asesores financieros adecuados, entonces existen muchas posibilidades de que guarde el dinero en el banco o simplemente lo pierda. Como decía padre rico, el dinero no te hace ser rico. Razón número dos. Cuando la gente obtiene dinero, la euforia emocional es como una droga que eleva su espíritu. Padre rico decía cuando les pega el dinero, las personas se sienten más inteligentes cuando en realidad se están volviendo más estúpidas. Creen que son las dueñas del mundo e inmediatamente salen a gastar el dinero como el rey Tut con las tumbas de oro. Diane Kennedy sugería que las personas justo antes de quebrar hacían tres cosas. La primera era adquirir un jet o un gran yate. La segunda es ir de safari y la tercera es divorciarse. Cuando esto sucede, ocurre el desplome. Razón número tres. Cuando usted tiene dinero, ciertos amigos y parientes tienden a acercársele. Lo más difícil para mucha gente es decir no a las personas que aman cuando les piden dinero prestado. La gente que obtiene dinero y comienza a comprar yates y casas grandes no es capaz de decirse no a sí misma, ya no digamos a los miembros de su familia. Esas personas terminan con más deudas justo cuando repentinamente habían obtenido mucho dinero. Razón número cuatro. La persona con dinero, repentinamente, se convierte en inversionista con dinero pero sin educación ni experiencia. Cuando una persona tiene dinero, comienza a recibir llamadas telefónicas de corredores de bolsa, agente de bienes raíces y corredores de inversiones, a quienes confían su dinero y luego propiamente son engañadas por dicho corredor haciéndoles perder todo su dinero. Razón número cinco. El miedo a perder se incrementa. Muchas veces una persona con la perspectiva del dinero de los pobres ha vivido toda su vida aterrado de ser pobre. Así que cuando repentinamente logra la riqueza, el miedo a ser pobre no disminuye sino que se incrementa. Razón número seis. La persona no conoce la diferencia entre los gastos buenos y los malos. Una de las principales razones por las que los ricos se vuelven más ricos es porque adquieren más inversiones al aprovechar las ventajas de las leyes fiscales. En esencia, el dinero que sería pagado en impuestos es utilizado para adquirir activos adicionales, que le proporcionan una reducción contra el ingreso, lo que legalmente reduce la cantidad de impuestos que debe pagar. Por otra parte, el cuadrante frecuentemente debe utilizar el dinero después de pagar impuestos para construir, crear o adquirir otros activos.